Han llegado cuatro integrantes de los que han sido los responsables entonces de la captura del camarada Feliciano. ¿Quién era el camarada Feliciano? El camarada Feliciano es el delincuente terrorista. El segundo al mando era Avivio Guzmán. Pero una vez que fue Avivio Guzmán capturado, él llegó a ser el primero, el más sanguinario de los terroristas. ¿Ustedes lograron capturarlo en 1999? Sí, somos del cerco que ha hecho el ejército y en ese cerco nos participó a nosotros. Somos 16 integrantes de la patrulla Miguel. Es el nombre de la patrulla que ha capturado directamente al camarada Feliciano. El camarada Feliciano, ¿qué es lo que pretendía realizar cerca a donde nosotros ahora estamos si es que no hubiera sido capturado? Su objetivo, Segunda Inteligencia, era venir a hacer el caos que ha hecho en todo el Perú. Y acá mucho más porque, tú sabes que acá están todos los desplazados de todo lugar. Acá la gente se había concentrado. Y así y así, hacer ver que en verdad ese partido era el más sanguinario. ¿Cuánto tiempo ya que han salido del ejército? Ahora han tenido 21 años para el ejército. Y ese es el tiempo que ya pasó también de la captura de Feliciano. ¿Ustedes están pidiendo que el Estado pueda reconocerlos? ¿De qué manera? Hay una condecoración que les ha dado solamente a los oficiales. No, que ellos han estado, que en ese tiempo eran capitán, que ahora ya es coronel. ¿Entonces ustedes, los cuatro, están representando a los 16 que participaron en ese momento? ¿Los 16 se encuentran en este abandono que denuncian ustedes el día de hoy? Todos, todos, a todos. Prácticamente a todos nos han olvidado, no nos han dado ni la condecoración ni nada. Ahí mi compañero tiene las hojas que hemos presentado, los documentos a todos los lugares y nos han ignorado. ¿Reciben algún subsidio, reciben alguna cantidad monetaria del Estado quizás? ¿De cuántas personas fallecidas a causa de esta persona, del camarada Feliciano, estaríamos hablando? ¿De cuántas personas fallecidas a causa de esta persona, del camarada Feliciano, estaríamos hablando de miles de personas fallecidas? El Perú les recordará más antes a las matanzas de la selva, las matanzas de Ayacucho. Ellos fueron los promotores de esas matanzas. De la patrulla Miguel, mi representante de esta patrulla para hacer justicia a mis soldados, ya que el Estado no se está dignando a darnos esos beneficios que le están dando a los chavines de Huántar o a los... ¿Qué tipo de beneficios, por ejemplo, ellos han obtenido? Sus familiares están dando estudios superiores, a ellos mismos están dando atención en los diferentes hospitales militares, que a esta patrulla no les dan ni siquiera una antalquina para podernos curar de cualquier enfermedad que tengamos. También nosotros estamos pidiendo el beneficio económico que le están dando a los chavines de Huántar, a los mismos G.I. Gracias a eso, Huancayo está viviendo la paz que ahorita vemos, que no hay atentado. Acá sale una resolución de la Comandancia General del Ejército el 16 de diciembre de 2005, en la cual se resuelve otorgar la condecoración, la medalla del combatiente Andrés Sabino Cáceres, en el grado, al mérito, dice, a la relación de todos estos oficiales. Entonces, no, estos oficiales nomás no han estado, nosotros hemos estado, lo hemos capturado directo, somos los captores directos, así como estoy con usted, soy directo. ¿Quiere decir que solamente los altos mandos habrían sido los beneficiados y ustedes quienes han estado encargados de esta captura, no? Así es, así es, señorita, yo no sé por qué, por qué, o sea, yo no debo ser general, coronel, no para a mí, que me beneficien. Yo que soy otro, ¿por qué no? No cae ese beneficio también para nosotros. Entonces, hemos dado paz a nuestro Perú, a la región centro. Ellos han llegado hasta aquí, hasta el Parque Huamamarca, solicitando entonces que se les pueda brindar un bono económico y también que puedan tener acceso a diversos establecimientos de salud.